Mateo, adelante está Guadalupe, si contesta bien Guadalupe y no lo hace Mateo, de nuevo empate. Si contesta bien Mateo y no lo hace Guadalupe, Mateo ganó 3 millones de pesos y tenía demasiada razón la abuela que le dijo que se anote, más allá del juego, lo gana. ¿Será que Guadalupe empata? ¿Será que Mateo gana el juego? ¿O será que todo sigue igual? Si los dos contestan bien o los dos contestan mal, den vuelta. Contestan distinto. Resulta que Guadalupe pone la opción C. La opción C es ministro de Economía. Y Mateo pone la opción A. Presidente del Banco Nación. Si es la B o es la D, sigue todo igual. Llega la última pregunta de nuestro gran jurado, invitado, el señor Donato. Masachesi, ¿es la B o es la D? Te anticipo algo, hay una correcta. Bueno, bueno. ¿Será la misma cantaleta de toda la final que Guadalupe empata? Y quedan iguales para la última. O esta vez Mateo tiene la correcta. Y Guadalupe con la C en luz roja. Y entonces Mateo gana 3 millones de pesos. Espera el amigo, espera la abuela catamarqueña. Guadalupe con su gente ahí bancando. Yo creo que hay que cantar abuela la 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 la. ¿Por qué es la A? Mateo, 3 millones de pesos. Mateo, 22 años. Mateo. Ahí viene en Catamarca. Puede comprar llave, Mateo. La mamá vive en Catamarca, su papá vive en Tierra del Fuego, su hermana en Córdoba, en Familia Federal, Mateo Buenos Aires. En toda la Argentina, los Salcedo. Y veremos qué pasa ahora. Florencia, por favor. Mateo también. Hay que decidir. Porque, claro, Mateo tiene el cheque por los 3 billones, ya los ganó. Florencia, la llave es finalista por el gran premio de la televisión. Otro departamento a estrenar en el mismo edificio. Mateo, si vos ofrecés algo, podés tener esa llave y no solo haber ganado 3 millones, sino ser finalista por el departamento, a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, claro, tiene un costo. Hay que ver cuánto para Florencia. ¿Por cuánto venderías la llave? Quiero ver cuánto ofreces. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte, rápido. Rápido al corte y ahí estamos de vuelta, en los 8 escalones. Y a ver, ¿cuál es el ofrecimiento? Ya volvemos. Gracias, empanadas. Mi gusto, empanadas, de verdad. Ahí estamos de vuelta, en los 8 escalones. Es de los 3 millones de pesos. Y vos qué ofrecés, y vos qué me decís. Sertoria, base, se charlaba. No, no. En definitiva, para ver si hay acuerdo, los dos ganaron. Ella la llave en los 3 millones. Bueno, evidentemente él está para comprar y ella para vender. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué opinás de 250? Un poco más. ¿Cuánto más? ¿4? ¿400? ¿300? ¿300? ¿350? 350 está vendido. Dale. Perdón, 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 perdón. Antes de la mano. Perdón. ¿350 pesos? No, 350 mil. Ah. O 350 pesos, ¿no? 350 mil. Mateo, 350 mil. 350 mil. 350 mil. Sí, ahora sí, dense la mano por 350 mil. Ah, de acuerdo. Gracias. Tiene la llave, Mateo, y vuelven los dos. Mariana. Mariana están los dos en los ocho escalones. Él con la llave. Y ella para recuperar de ganar los 3 millones de pesos como Mateo hoy. Chau, chau. Hasta mañana. Fuerte el aplauso para Tete Gustarón. Enrique Macaya Márquez. Nicole Neumann. Mario Masachés. Y muchísimas gracias. El gran Donato. Muchas, muchas gracias. Chau. Hasta mañana.